El que está de acá abajo de las cartas, que está parecido a ese. El que está de acá abajo de las cartas, que está de acá abajo de las cartas. Saludos. El que está de acá abajo de las cartas, que está de acá abajo de las cartas. El que está de acá abajo de las cartas, que está de acá abajo de las cartas. ¡Gracias! ¡Gracias!